Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. ¡Ajá! Llegó la buena vibra, señores, a Radio Running. Otro jueves. Sí, linda tarde, llena de sol, esto es lo máximo, ¿verdad? Sí, con un lindo sol. Así es, así es. Bueno, siempre nuestros programas están medio soleados últimamente, ¿no? Sí, estamos bien soleados por aquí en la buena vibra. ¿Tú qué dices? Hoy vamos a tener un programa maravilloso. Así es. Porque tenemos una tarde de entrenadores de lujo. Así es. Así es, nos han venido a acompañar, definitivamente les agradezco muchísimo que hayan podido venir. Yo sé que a esta hora de repente tienen que estar entrenando gente o trabajando. Y, bueno, se han dado el tiempito para compartir con todos nosotros y que cada uno de ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan saber un poco más de las técnicas. Claro, no solo del trabajo que realizan, sino también un poco de sus vidas, ¿no? Así es. ¿Cómo es llevar la vida? Claro, claro que sí. Qué lindo de verdad tenerlos en el programa. Suyón está más conocido que la ruta aquí en la buena vibra. Suyón ya caserito, caserito para acá. Es casero aquí. Tenemos a Miguel que no tenía el placer de conocerlo y por fin. Y a Rolando que tampoco. Lo conocía solo por el Facebook. Pero bueno, por fin ya están aquí para darnos sus grandes consejos. Qué bueno. Claro. De verdad que sí. Y los que quieran preguntar, bueno, en línea pueden hacer preguntas para ellos también, ¿no? Así es. De hecho, ¿cuál es el más renegón? Todo, todo, todo queremos saber. Eso, eso. Ya me han dicho por ahí algunas cosillas que ya les voy a comentar de todas maneras, ¿no? Así es. Bueno, este, ¿cómo estuvo el fin de semana? Estuvo movidito, ¿ah? Bueno, para mí siempre está movidito. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué te puedo decir? Es verdad, es verdad. Bueno, los entrenos están durísimos. Ya hay mucha gente que se está yendo a la carrera de Marcona, que ya es este 14 de octubre. Todavía las inscripciones están abiertas, no se la pueden perder. Es una linda carrera de playa y desierto. Ajá. Que está genial. Ya estamos casi listos. Ya no falta nada. Sí, yo creo que ya estamos en el último fondo todos. ¿Todavía acá el sorteo? No, ya el sorteo ya se realizó y creo que hoy ya deben de estar los resultados en el fanpage de Marcona Wind Trail. Así que bueno, nos queda nada más prepararnos estos últimos días y ya lo que viene es bajadita para llegar con todo a Marcona, ¿no? Por ejemplo, un alumno de Francisco se va a los 65 kilómetros. Con su linterna. Con su linterna. Con su linterna a los 65. Y los que van a 21 tienen que llevar su DNI para que puedan entrar al parque eólico porque desde ahí es la partida. Así es. No se olviden, ¿no? Va a estar buenazo. Después, bueno, también mucha gente se está preparando para el MUT, el MUT, Mutante, que de verdad es durísima esta carrera. Me quito el sombrero para los que van. Ahí va nuestro amigo Oso también a 38 kilómetros, he visto por ahí. Y bueno, están todos motivados, ¿no? Dándole con todo a las últimas carreritas del año, ¿no? Bueno, les deseamos todos los éxitos, ¿no? Sí. Y en Chiclayo, señores, el norte calientito. ¿Cómo es? Tiene su media maratón, ¿no? Los amigos de Chiclayo Runners. Que bueno, vamos a tratar de estar por ahí presentes. Si no, les mandamos de todas maneras las buenas vibras para que salga genial esa carrera. Reconga buenas vibras. Eso es también este domingo, ¿no? También tenemos el 29 de octubre. De Somos Chincha. De Somos Chincha, ¿una media maratón? 10 kilómetros y media maratón. 10 kilómetros y media maratón en Chincha. Así que nos vamos para Chincha, señores. ¿Cuándo es? 29 de octubre. El 29 de octubre están invitados todos a la carrera de 10 kilómetros y 21 kilómetros en la media maratón. ¿Y dónde pueden inscribirse? En Somos Chincha. Hay una página de... Ah, en el Facebook. En el Facebook de Somos Chincha, ahí pueden inscribirse. Ahí están las... Así como vamos para Chincha, Somos Chincha. Así es. Qué bien. Así que todos están invitados. A cajonear por Chincha, señores. Qué rico. Bueno, también este fin de semana fue la carrera de Bimbo Global Energy, que fue una carrera súper linda, porque cada kilómetro era para donar alimentos a la gente más necesitada. Así que fue un éxito. Vi que estaba fulgente, la pasaron muy bien. Esta carrera fue, si no me equivoco, en 21 países del mundo. Uno de los alumnos de aquí, nuestro amigo Miguel, que ganó en su categoría. Y otro amigo. Sí, también Martín Oyola, también quedó segundo puesto en su categoría de Miraflore Runner. Imagínate tú. Así que, bueno, una cantidad impresionante de ganadores aquí, ¿ah? Sí, en realidad. No, pero ganador es el que sale, el que está en la partida y el que llega. Claro. Así que vamos a estar claros. ¿Sí o no? Sí, no es el podio en realidad. Así es. Para muchos sí, pero en realidad es el participar. Sí, todos somos ganadores. Así es. O sea, todos los que participan, todos somos ganadores. Así es. Y ya también se viene el Inca Challenge, que veo por ahí que algunos corredores se han animado a hacerla. Es un poco rara porque tiene obstáculos y qué sé yo, pero hay gente que también le gusta. A mí me parece monstrua. Y es el 15 de octubre, ¿no? Me parece bien paja. Así que, bueno, van con todo. Los entrenamientos están a full. Ya no queda nada para que se acabe el año. Las carreras ya se están terminando, señores. Así que a ponerse las pilas y dar el último esfuerzo. Así es. Ahora sí. Ahora ya, pues, ¿no? Vamos a conversar. Claro. Con los. Al grano. Así es. Súper entrenadores que están aquí con nosotros. Así que si tienen preguntas, pueden ir pasándolas de una vez, ¿no? Claro. De verdad, primero, antes que nada, saber un poco de ustedes. ¿Cómo se iniciaron como entrenadores? Y, bueno. ¿Qué fue lo que los motivó a empezar, no? Sí. Si de atletas pasaron a ser directamente entrenadores, como muchos. ¿Cómo ha sido más o menos eso? Bueno, Marilu, gracias por la invitación. Bueno, le voy a comentar un poco mi vida personal. Cómo me inicié en este deporte, que es tan lindo, que te saca de todo lo malo. Bueno, yo empecé primero como atleta. Yo empecé primero como atleta y he participado siete veces la maratón de Nueva York. Mira, tú. Tengo dos horas treinta. ¡Ah, su! Dios, me muero. Sí, o sea, es una difícil carrera. Ya ves, te dije. Esto era de capos. Sí. Y he corrido, pues, la maratón de Boston, he corrido la maratón de Washington. Estoy entre los trece mejores ahí en la maratón de Washington, en la carrera de la Marine Corps. Y también he corrido la media maratón de Miami, cinco kilómetros. Imagínate. Bueno, y así un currículum súper extenso. Y un currículum inmenso. Y de ahí empezó. O sea, de ahí empecé ya, ya voy como veinte años como entrenador. Imagínate. Y todo es una preparación también. O sea, de ser atleta pasas a ser entrenador. Así es. Y es lo máximo. Claro, claro que sí. Sí, o sea, imagínate, veinte años instruyendo a gente. Me imagino que tienes bastantes seguidores, muchachos, jóvenes, no jóvenes. Bueno, si te contara ya hace veinte años a cuántas personas he entrenado. O sea, casi todo Lima. Además que siempre, o sea, tenemos eso en todos los invitados que tienen como que un feeling bien fuerte con los entrenadores. Exacto. Que eso es muy bonito de rescatar. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y tú, por favor, Miguel, cuéntanos. Bueno, pues yo comento un poco sobre mí, ¿vale? A mí antes no me gustaba, o sea, desde bien pequeño no me gustaba correr, ¿vale? Imagínate. Todo me vino a raíz desde que entré en el ejército. Pucha, que ahí era todos los días, era obligado veintidós kilómetros. Todos los días, ¿sabes? Eso era cuando era el ejército obligatorio. ¿Todos los días veintidós kilómetros? Todos los días, ¿sabes? Era pura disciplina. Qué locura. ¿Allá? Sí, todos los días. Y no solamente era la física, sino luego la instrucción, que era por el campo y eso. Ahí nos metían otros cinco o diez kilómetros cargados con mochila, casco, armamento. O sea, no solo correr, sino también el peso. Incluso alguno no iba con armamento, sino llevaba su armamento y más cosas. Y bueno, de ahí me fue picando el gusanillo del mundo de running. Empecé a destacar en competiciones a nivel militar y de ahí que me fui avanzando. Fiché por bastantes equipos en Liga Española y bueno, siempre me gustó la idea de ayudar a otras personas. Porque a mí me costó trabajo, ¿sabes? No me fue fácil, por así decirlo, ¿sabes? Me costó bastante. Yo te he visto en unas carreritas por ahí y eres un rayo veloz. Sí, yo sinceramente soy de las personas que me considero luchador. No tiro la toalla a menos que esté con un dolor para morirme, ¿sabes? Pero que acaba, acabo, ¿sabes? Y siempre me gusta ser peleón, ¿sabes? Y bueno, como bien le comento, hace ocho años me decidí por estudiar. Cosa que yo ni pensaba, ni por sueño, de que lo iba a conseguir. Pero dije, fue el momento cuando estaba la cosa mala en España, ¿vale? Y bueno, digo, algo tengo que hacer. Digo, ¿qué es lo mejor de mi deporte? ¿Siempre me ha gustado? Digo, pucha, la carrera, o sea, no era fácil, pero tampoco difícil. Y lo conseguí y bueno, no lo tengo tan enfocado como mi amigo Rolando Oshuyon, que tiene bastante gente, digamos que yo estoy abarcando gente ahora poco a poco, a raíz de que voy compitiendo, voy compitiendo, solo está entre los tres primeros y ahí la gente, se llama que la gente se te arrima, te pregunta, oye, ¿sabes? Pero no mucho tiene el conocimiento de que yo soy entrenador, ¿sabes? Y dime una cosa, Miguel, ¿los haces correr a los que entrenan contigo con sus mochilas, con peso, así como te hacían en el ejército? En este caso voy a hablar de mi alumno, Francisco Angelí, ¿vale? Sí, claro, el psicólogo favorito de La Buena Vibra es tu alumno. Yo les dije que se pensase dos veces en hacer la maracona, ¿por qué motivo? Porque son 65 kilómetros y para un corredor de fondo o corta distancia y sobre todo... Claro, me imagino que son preparaciones distintas. Es la primera vez, les dije que necesitaba bastante rodaje, las piernas, o sea, bastante kilometraje, y bueno, él me comentó, no, Miguel, tranquilo, que yo lo voy a hacer de modo suave, bueno, yo mi mejor consejo que le he dado es que le he dicho, si no puedes, para, caminas, trota, recuperas y avanza, ¿sabes? Y si no puedes terminar, mejor respirate, porque 65 kilómetros para recuperar bien las piernas necesitan bastante tiempo, ¿eh? Y bastante terapia y olvidarte durante un tiempo de competir, ¿sabes? La carrera es corta, ¿eh? Claro, oye, aquí este, el chat, este... Bueno, Queren te manda saludos acá rato. Pero increíble a todos, le mandan saludos, el Español, la Ricapa, no sé, a Suyón, Suyón tiene sus fans aquí, es una cosa de locos, ¿eh? Suyón, por favor, tú cuéntanos cómo llegaste tú al mundo del entrenamiento. Yo vine a raíz cuando yo estuve más o menos algo de 21 años casi, ¿no? Cuando yo vine casi a Lima, porque en el colegio no me gustaba correr tampoco, solamente... ¡Caramba! Yo me corría del colegio, yo me corría del colegio más bien. No, ya lo vea, ¿no? Y ya a los 21 años yo vine acá a Lima por medio de un familiar que me trajeron a buscar un nuevo futuro, pues, ¿no? Para la familia, para uno mismo. Y entré a un colegio no escolarizado, que era Lozada, que estudiaba, un buen colegio, Andrés Bello. Ajá. Para mí era excelente el colegio, la verdad que... Y a raíz de conocía a mi profesor Luis Aldíbar, que él me incentivó mucho, a raíz de un compañero que también corría maratón. Ya comenzamos a correr, a correr, a entrenar. Yo lo veía muy lejos, le veía la espalda a todos, porque era más rápido que yo, ¿no? Ya no se comenzaba. Preparan los cerros, por comas, por ahí andaba, bueno. Hasta que yo fui madurando poco a poco. Y de lo que quedamos diez, pues, al final quedamos uno, ¿no? Así que quedó el mejor que todos. Y mi compañero ya no pudo ya entrenarme, entonces me trajo a la videna. Donde ya conocí, porque él tenía su entrenador, que era Velaro Castillo. Un súper entrenador, totalmente. Y mi saludo para todos mis compañeros que están en la Federación de Atletismo, porque también hice el curso de la YA. Y a raíz, hice y comenzó como todos mis compañeros que están acá, comenzaron como atletas, avanzando, avanzando. Y el tiempo ya nos da casi un año. Pero también he visto que tú has hecho unas carreras rapidísimas y de todo, eres un capo. Sí, yo no he salido muchas horas, como casi en Rolando. Casi yo mis tiempos los he hecho acá. Me la pasé cinco años en la videna haciendo pista atlética. Pues a raíz, cuando no es rápido, también es rápido en la calle, ¿no? Y la verdad, súper contento con mis profesores que siempre he tenido. Y a raíz de después de los cinco años ya comencé a mejorar mis tiempos, ¿no? Y a correr en la calle, ¿no? A correr en la calle. Y de ahí ya vino lo que es el curso, gracias a la señorita Marita Lex. Que me dio la oportunidad de llegar a hacer el nivel uno. Después comencé a hacer el nivel dos. Y estuve con todos mis compañeros que están en la federación. Donde ellos sí están. Yo casi ya no voy para allá. Pero ahí siempre tengo contacto con ellos. Y después ya comencé a correr. Y mejoré mi tiempo, ¿no? Como Rolando, que siempre hemos competido casi juntos. Sí, aquí los tres se conocían porque trabajan en el mismo lugar, en el Chipoco, ¿no? Ah, sí. No, sí, aparte con Suyón hemos competido en infinidades de carreras de cinco kilómetros, diez kilómetros. Son velocistas estos tres chicos aquí. Qué éxito, de verdad. Qué bravo. Yo quisiera aprender de verdad a correr más rápido. ¿Cómo haríamos? Poco a poco, pues también has empezado hace poco, ¿no? Sí. O sea, todo es progresivo. Todo es progresivo. Poco a poco vas mejorando. A los que entrenan son solamente corredores o alguna otra disciplina, algún otro deporte. Bueno, o sea, todas las personas que quieran hacer deporte. O sea, los que quieran caminar para sentirse bien, para salir del estrés. Ah, ok. Para todo. O sea, el entrenamiento es para todo ahí, para los top top y para los medios. Claro, hay para cada nivel, cada uno, ustedes le adaptan su plan. Hay para todos, sí. Para todos. Claro, excelente. ¿Y entrenan a grupos y también en forma particular o solamente grupos? Bueno, yo tengo entrenando a varios grupos ahorita. Tengo entrenando a Miraflore Runner, tengo a Farley, tengo a Troto, o sea, a Somos Chincha. Ah, creo que algunos guerreros tienes, ¿no? Sí, a los guerreros también tengo a algunos ahí que... Tienes a Keren, que es una rápida, velocista total. Sí, Keren ha mejorado bastante. Claro que sí. O sea, un saludo para mi amiga Keren, que ha mejorado un montón. Y también para mi amiga Silvia, también de Chincha Running, también que... Uy, aquí, olvídate, todo lo que ha pasado por aquí. Saludos, saludos para todos. A Junior Zamora también le manda saludos a Miguel. Miguel, ¿y tú entrenas en grupos o particular? ¿Le das su plan a cada uno? Como bien hablamos hace unos días, ¿vale? Bien sabes que para un extranjero el empezar, el comenzar y abrirse las puertas, ya sea al mundo deportivo o sea al mundo laboral, es bien duro. Es bien duro porque yo lo he vivido, ¿vale? Y para mí no ha sido nada fácil los comienzos, ¿vale? Por eso yo le digo a muchos de mis alumnos, le digo, si tú quieres llegar a la cima, tienes que sufrir. Porque para presumir hay que sufrir, ¿vale? Yo le pongo mi ejemplo, digo, tú sabes lo que es venir a un país que no conoces, ya sea por tu mujer o sea... De todas maneras, es terrible, pero lo bueno es que los peruanos te acogen súper bien. Sí, la verdad, no tengo nada idea, mira, en el... Además de eso creo que, o sea, lo rico está en el sufrimiento para después disfrutar. Sí, bueno, yo pienso, yo soy muy carismático y pienso que en algún momento me va a llegar una buena oportunidad. No soy tan exigente para eso, con karma y todo llega. Paso a paso seguida lejos, dicen. Qué bien. Yo, bueno, aquí todos querrán escuchar. Yo sé que existe una técnica de carrera. ¿Cuál es la clave de esa técnica? Porque todos hablan de la técnica de carrera, la técnica de carrera. Yo corro por correr, la verdad, nunca he tenido una técnica de carrera, pero más o menos, en pocas palabras, ¿en qué consiste? Bueno, lo que pasa es que el 95% de atletas no tienen una buena técnica para correr, el 95%. De hecho, corremos por correr. Corremos por correr, ya, pero correr tiene su técnica. O sea, si tú quieres mejorar, tienes que tener la técnica. Si tú no tienes una buena técnica de cómo llevar el brazo, la respiración, la pisada, que es importante, ¿ves? Y dónde obtienes tú esa técnica, así en el estadio, skipping, trabajando bastante subida, como lo está haciendo Suyón también. Suyón está trabajando también bastante técnico. Hay unos videitos por ahí que te van a pasar. Haciendo con sus alumnos y eso le va a ayudar a mejorar su técnica de correr. Porque tú ves, pues, como te digo, hay mucha gente que desconoce de este deporte. Desconoce. Piensa que correr es correr. O sea, yo salgo a correr. ¿Qué haces? No hacen estiramiento antes, después. Entonces, le falta mucho, le falta mucho. Yo estoy dando también clases ahorita de técnica en el estadio de Chipoco. ¿Tú también, con Suyón? Los que quieran mejorar, o sea, están invitados. También mi amigo Miguel también y Suyón también. Claro, y a los tres los pueden contactar a través del Facebook. ¿O tienen alguna página especial, alguno de ustedes? Tengo mi... Bueno, como bien, en mi Facebook me pueden encontrar bien personal, por mi nombre de perfil, Miguel Rastroyo Rafael. Miguel Ricapa. Miguel Rastroyo Rafael. O bien, pues, tengo una página, un fanpage que se llama Escuela de Atletismo España-Perú. Ah, excelente. Esa escuela la inicié con niños bien pequeños, ¿vale? Pusieron un reto, ¿no? Tengo un amigo que es presidente del Centro Español, ¿vale? Y me propuso la idea de llevar... O sea, no de entrenar con niños, porque sabe más que los niños tan pequeños, lo que menos van a hacer es entrenar. O sea, pues, la idea fue prepararles actividades físicas para que los niños estuvieran entretenidos y mientras que los papás pudieran hacer sus cosas. Claro. Y bueno, fue un éxito porque la verdad que los familiares de los pequeños estuvieron bastante contentos. Pero ahora también te digo que hay un montón de niños que ya están corriendo. Han venido en varias oportunidades. Hay un factor que a mí me pasó, ¿vale?, que se me juntaron dos pequeños, ¿vale?, y yo los puse a correr, o sea, poquitas distancias, y veía que se agitaban mucho y me llevé una decepción porque es que resulta que tenía... O sea, perdón, eran asmáticos. Ah, claro, hay que tener cuidado. Sí, tú has dado cuenta que si tú agarras a una persona para entrenar, primero yo, personalmente, yo le recomiendo que se haga un reconocimiento médico. Yo quiero saber, yo no entiendo mucho de medicina, pero sí lo básico es relacionar al deporte. Ajá, eso es algo muy importante. Porque yo tengo que saber a qué persona estoy entrenando. Así es, excelente, excelente esa... Le puedo meter un sobreesfuerzo de la cuenta y el problema de quién es es mío. Eso es muy importante, sí. ¿Qué tan importante crees tú, Suyón, que es el estiramiento y el calentamiento antes de empezar un entrenamiento? Como dicen mis compañeros... ¿Cuánto tiempo se debe hacer? Porque muchos de nosotros, ay, ya estiramos cinco segundos, ya listo, a correr. Ya está. Mira, lo más lógico, y para todos los chicos que están viendo, el grupo que yo entro en entrenando con Suyón, Rima Runner, y te hablo un poquito del proyecto, que ahora estoy abacándome, salí de mucha provincia, he que he trabajado con Chiclayo Running, y Guadín Running, que también está, Chincha Running también, Guachanas, también he ido con ellos. Y siempre yo me preocupaba, que es lo primero para mí, porque a mí me enseñaron igual, yo me la pasaba casi cuatro horas haciendo técnica de carrera, que es un montón, ¿no? Porque es un montón. Claro. Para la gente nueva es bastantísima, porque se sufre mucho, ¿no? Entonces, la zancada tiene que ver mucho con una técnica de carrera. La zancada. Yo me aboco, cuando yo veo los videos, yo siempre le digo, que ustedes vean una maratón, que es Berlín, Boston, Chicago, que siempre se preocupe en ver la zancada de cada corredor. Ah, sí. Que son su frecuencia, cómo llevan los brazos, ¿no? A veces uno levanta demasiado. Como ve que él es, que es rápido, su ritmo de carrera es bien rápido, pero él no tiene mucha extensión. Ya. No, mientras los dos que estaban yendo adelante, que era Dola y... Es un cercano, que los fueron. Más hermano. El diurófano más cerca. Un poquito más cerca. Entonces, su ritmo de ellos era un poco más lento, ¿no? Claro. Porque ya es el ritmo de maratón. Entonces, por eso yo le digo, siempre vean los videos, siempre se preocupen en ver. Para que cada uno, cada uno tiene su estilo de forma y de correr. Y también sería bueno, entonces, claro, cuando uno esté corriendo, que lo filmen para que se vea cómo sube las rodillas, porque, ¿no? Sí, sí, para ver cómo estás, cómo tiene la técnica, ¿ves? Claro. A veces los pies no lo llevan bien, los brazos también, el cuerpo, o sea, todo eso tenemos que ir... Claro, sin darnos cuenta, nosotros corremos, corremos y... Pero los entrenadores estamos para eso. Los entrenadores estamos para aportar con lo que sabemos, ¿ves? Claro. Y eso es lo que muchos atletas tienen que tener en cuenta. O sea, no es correr por correr, sino busca los profesionales para que te ayuden a mejorar tu estilo y tu técnica de correr. Y entre ustedes, como entrenadores, cambian, intercambian, no sé, tips que hay, ¿no? ¿Algunas cosas? Lo que pasa es que con Miguel conversamos también, con Suyón también conversamos, pero a veces no hay el tiempo necesario. Claro. A veces cada uno trabaja por su cuenta, a veces tienen que ir a su trabajo y ya no hay mucho tiempo. Es por eso que no podemos conversar mucho también, pero somos buenos amigos y, o sea, lo más importante es que hacemos el mismo deporte que ellos también hacen. Compartimos las mismas ideas. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un comentario que dice, hay un chico que corre sin técnica y tratando de corregir le cuesta mucho. Y cuando corre con técnica los 10 kilómetros, dice que llega 3 minutos más tarde, por concentrarse en cómo correr él es Guillermo Quispe Soto. No sé alumno de quién es, pero él dice que se demora más. Y es verdad, puede ser, ¿ah? Puede ser, porque yo también a veces cuando me concentro en subir las rodillas, no sé qué, estoy como que en otra, ¿no? Supongo que hasta que se convierta en algo automático. Claro, hay que haber un momento... Bueno, lo que pasa es que esto es progresivo. Lo que pasa es que esto es progresivo. Esto tiene que ser poco a poco. O sea, no es que porque tal entrenador me enseñó una semana o dos semanas y yo voy a tener una buena técnica. No hay magia. No, no. Esto tiene que ser poco a poco, progresivo. Poco a poco vas alargando el paso, vas alargando el paso. O sea, no es de la noche a la mañana que también vas a mejorar tu técnica. Es progresivo. Exacto. Sí, bueno, y me imagino que el calentamiento y, bueno, el estiramiento como tal también es importante al terminar. Respecto a eso, yo como atleta, ¿vale? Yo me fijo mucho, ¿vale? Te comento, cada vez que voy a competir, y no que lo diga yo porque eso se ve, yo principalmente yo suelo calentar 15 minutos antes y, o sea, caliento 15 minutos y estiro durante esos 15-20 minutos. Y de ahí procedo a hacer lo que son ejercicios de técnica, o sea, lo más básico y los movimientos que yo voy a trabajar durante la carrera, ¿vale? Dependiendo qué distancia vaya a hacer, ¿vale? Porque si voy a hacer un 5 o un 10K, trabajo de ejercicio más aeróbico, ¿vale? Y, bueno, como bien le digo, veo a muchísima gente que solamente se limitan a correr un ratito antes de la competencia y de ahí luego vienen muchas lesiones, ¿sabes? De hecho, a mí me llega mucha gente, oye, Miguel, ¿qué me recomienda? Tengo un dolor en la parte del glúteo, me duele, me duele, tengo bursitis, tengo tendiditis, porque tengo un chico que me hubiera gustado haberlo entrenado, pero también no voy a ser un hombre porque si no me va a pegar. Y a día de hoy sigue con la tendiditis y queriendo correr y de hecho va a correr chiclayo. Ay, ay, ay. Caramba, ¿quién es ese chico que se va a chiclayo? Lo único que puede conseguir es que se va a quedar lesionado de por vida. Oye, aquí Keren pregunta, ¿existe el tope? Porque parece que ella entrena y entrena y el ritmo no cambia. Así dice, o sea, ¿cuándo va a haber el cambio? Dice ella. Es que ella es apurada. Bueno. Así es ella. Bueno, el cambio tiene que ser progresivo. Por supuesto. Por más que entrenes, no es de hoy para mañana. No, 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 no. O sea, tú entrenas hoy día, mañana no vas a querer ser pues campeón también, ¿no? Es igual, ¿ves? O sea, todo tiene que ser progresivo, de a poco. Exacto, claro que sí. Hoy día no queremos propaganda porque está muy interesante el programa. ¿Podemos seguir? Podemos seguir un rato, sí. Sí. Oye, pero de verdad es que me encanta que podamos compartir todo esto con la gente que nos está escuchando porque sé que todos están súper pendientes. Además que todos son como fans de ustedes, ¿no? Sí, qué bestia. Hay un tema como bien fuerte, hay una conexión bien bonita. Aquí nuestra amiga Erika... Ah, sí, perdón. Te comento que desde que me llamaste para la entrevista, me habrán llegado peticiones de gente que ni siquiera conozco. Pero bueno, yo siempre chequeo. Mientras sea del mundo running, bienvenido sea. Así es, claro. Bueno, y si no, bienvenidas también, pues. Sí, bueno, pero cuidado que a veces hay que indagar bien quién es la persona porque como hay tantos timos y tanta etafa por las redes que... Y esta es una pregunta que yo siempre la tengo en el aire y no es tanto de técnica ni eso, sino ¿cómo hacen para mantener motivados a sus alumnos? Porque te digo una cosa, hay días en que uno dice, hoy no avancé nada, hoy o llevo una semana corriendo con el brazo así, la rodilla acá, la vaina y sigo con el mismo tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para motivar a los alumnos y mantenerlos siempre felices y que los quieran tanto como todos los quieren aquí? Y veo que los quieren aquí. Bueno, yo voy a hablar por mí, o sea, yo cuando estoy con los chicos y veo a muchos que están... Digámoslo desanimados, o que me dicen, escucha Miguel, que no tengo ganas de correr, bueno, pues yo le pongo mi ejemplo, ¿vale? La mayoría de los alumnos que yo tengo, quitando a Francisco y un par de ellos más, la mayoría no trabajan. Yo tengo un total de 25 alumnos repartidos, la mayoría en provincias, como bien comenté anterior. ¿Se dedican al deporte? O sea, solamente estudian. Ah, ok, ok. Quiere decir que tiene más tiempo del que yo no tengo. Yo me levanto a la cuadra... ¿Pero se motivan o no? ¿Los mantienen motivados? Sí, se motivan, pero los tengo que andar llamando, whatsappando... Ah, ya, pues bueno, ahí está. Una de las formas es eso, ¿no? Mantenerlos ahí. Arrearlos. Oye, levántate, fulanito. A mí me lo he hecho. Incluso, incluso le pongo... Tienes que ir a correr. Le pongo las pilas porque yo le hago evaluativo en pista. O sea, mayormente me suelo ir a la Villa Deportiva del Callao porque me coge más cerca, pero no a veces otros alumnos que me coge cerca a Chipoco. Me lo llevo para allá y los animo. Yo me levanto a las 4 de la mañana, me voy a entrenar hasta las 6. De ahí me ducho, me voy al trabajo y llego a casa a las 9 y media de la noche. Claro. Y tú, Suyón, no te duermas. ¿Cómo estás durmiendo? Suyón, por favor, cuéntame cómo haces para mantener motivados a tus alumnos. Yo los veo porque yo he visto también, y he visto algunas clases tuyas, sube la rodilla, no sé qué, un poco así también energía, bravo, o sea, como serio. ¿Cómo haces para mantenerlos igualmente encantados y que estén motivados y que quieran ir todos los días al entreno? Bueno, la verdad yo les busco la forma de cómo motivarlos a ellos, haciéndoles preguntas, dónde fueron, con quién andas, pues, ¿no? ¿Con quién andas? ¿Qué hiciste anoche? Es una forma de que ellos... No, porque todos tienen una diferente forma de pensar. Claro, de motivar, claro. ¿Y Rolando cómo lo hace? Bueno, mi motivación para los chicos es hacerlos sentir bien en las mañanas, hacerlos sentir bien. O sea, yo le pongo mi ejemplo, yo tengo 47 años, tengo 47 años y ya vengo haciendo este deporte 27 años, 27 años sin parar. Oye, ¿y cómo haces? Porque yo llevo 8 meses entrenando duro para las carreras y ya estoy que tiro la toalla. Bueno, llevar una vida sana. Porque es duro. O sea, llevar una vida sana. El hombre es regio. No licor, o sea, no trasnochar, alimentarte bien, descansar bien. Eso es mantenerse, ¿ves? Un deportista, si no tienes una vida sana, o sea, no vas a llegar. Es eso, esa es la motivación que les doy a mis chicos. Claro. Les pongo mi ejemplo, yo tengo 47 años, mira cómo estoy. Regio, chicas, regio. 16 años, 20 años, 25 años. Sí, oye, ¿verdad, no? Está regio, ¿no? Bueno, yo en realidad también con, creo, con Miguel hay un tema, ¿no? Que él tiene también una experiencia de vida, ¿no? Dura. Claro. Que eso también como que... Yo les pregunto. Si no te motiva, pues... Claro, lógico. Pero también como seres humanos, a todos nos pasa, y me imagino, tendrán, por ejemplo, un momento en el que están desmotivados y abajo, y en eso se tienen que enfrentar al grupo de muchachos que son sus seguidores, a darle una súper clase ese día. ¿Cómo logran tener, bueno, digamos, ese ánimo, ¿no? Para mantenerse ustedes mismos motivados y en algún momento, desde el fondo, no lo están. Mira, yo, personalmente, cuando me encuentro así, bueno, aunque es muy raro que me encuentre de bajón, pero si cuando me ha pasado ha sido por motivos laborales, porque, como les digo, no me ha sido fácil, ¿vale? Pero yo intento meter esos problemas entrenando, ¿sabes? Entreno full, 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 full. Y cuando estoy con mis chicos, ¿sabes? Yo les digo, oye, mira, a mí me está pasando esto y estoy acá contigo, ¿sabes? Así que... Vamos a dar lo mejor hoy. Claro. Exacto. Así es. Claro. O sea, enseñas que tu motivación sea una motivación para que él te motive también. Exacto. Así que todos se retroalimentan. La re-motivación. Se retroalimentan, ¿no? Y créeme que se motivan, ¿eh? Sí, no lo dudo. Mira. De verdad que sí. Ah, mira, aquí dice una pregunta. ¿Esto también lo puedo aplicar siendo profesora de kinder? Yo me imagino que sí. Es Mónica y ella vive en California. En California. Y también están conectados los amigos de Wary Runner, que te mandaron saludos, de Ayacucho, pronto estaremos por ahí visitados. Bueno, yo creo que siendo profesora de kinder, sí la pueden enseñar a sus alumnos, ¿no? De Chincha. Ah, les cuento. Erika de Chincha, que todos los tres la conocen. Te cuento que me ha hablado de los tres maravillas. Y es un éxito porque de la nada me escribe y me dice, oye, no sabes, Miguel ha colaborado conmigo en esto y esto y esto, súper buena gente, Rolando me ayuda a mí en esto, Suyón ha venido hasta acá a darnos clases. Es increíble las ganas que le ponen realmente para hacer crecer nuestro deporte. De verdad, muchísimas gracias. Por eso todos lo quieren tanto, definitivamente, ¿no? Sí, el tema de Erika es una, o sea, una bellísima persona. Bueno, yo trato de apoyar con algunos conocimientos que tengo, pero es una linda persona. Cuando tienes ganas. Una linda persona. Tiene ganas también de ayudar. Motivadora. Eso es. O sea, y estamos para eso. Estamos para ayudar a cualquiera de las personas que necesitan de nosotros. Nosotros estamos ahí para apoyar. Acá dice Salas Yes, ¿cuál es el secreto para estar light? ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto? Cuidarse. Llevar una vida sana. Uy, dice cero alcohol, por ahí dice uno. Cero alcohol. Cero, cero alcohol, por favor. Mira, aquí dice Alfonso Núñez, Miguel Rastrollo, capo de capos. Ay, ay, ay. Ajá. Cero alcohol. Uy, Dios mío. Y su cuáquer después del entrenamiento. Suyón. Cuéntanos eso. ¿Cómo es eso? Dice Nora Vela. Mi amiga Nora dice su cuáquer. ¿Cómo es? Sí, lo que pasa es que yo, este, lo motivo así, traérnosle un desayuno, pues, lo más es que tengo que levantarme a las cuatro de la mañana, ¿no? ¿Tú le llevas desayuno? Cuatro de la mañana. ¿Le llevas cuáquer? Bueno, le he llevado dos veces. Sí, sí, me consta, me consta que suyón viene con su. Se ha compartido con los chicos. Con suyón ahí de cuáquerén. Una vez me hicieron una, porque hasta ahora me la deben esto, y no me la quito de la gaveta. Estos giguras. Estos giguras. Porque yo lo llevé y ninguno fueron. Imagínate. Y tuve que repartirlo aquí con Rolando, con los chicos que estrenan, Máximo Ramos, con grupos que están ahí, los chicos muy fuertes. Y Martín dice que camote, camote, camote. Bueno, mi amigo Martín es full camote y full huevo. Ah, mira, huevo. Aquí tenemos a Opower, la proteína que siempre está con nosotros. Su huevito zancochado y su camote. Ah, ya está. No se pueden quejar. Huevito y camote, señores. Anote, huevo, camote y cuáquer, cuáquer de suyón. Podemos ir a Chipocos todos a tomar el cuáquer de suyón. Y una pregunta, ¿cómo hacen en realidad para compartir su vida? Porque tienen una vida aparte, ¿no? O sea, tienen un trabajo, tienen una familia, no sé. Camote, huevo y avena. ¿Cómo hacen para compartir todos sus tiempos? Bueno, yo te digo que me da tiempo para todo. Con mi mujer, los niños y bueno, y para competir, o sea, para trabajar, entrenar. Simplemente ser organizado. A mí me da tiempo para hacer todo eso, ¿sabes? Así que yo pienso que todo lo demás son excusas. Claro. Este deporte es... Hay un tema de organización. Sí, es un tema de organización. Y ganas, y ganas. ¿Y trabajas, o sea, tienes un trabajo totalmente aparte de...? Yo trabajo en una empresa de productos naturales. Ya. Ellos son los que me están apoyando en el tema de nutrición. Excelente. O sea, si estuviera... Claro, lógico, estás ahí en el point. Lógico. Y no tomo... Bueno, me apoyan en ese tema y... Oye, pero los tres son muchos. Como yo digo, es cuestión de ganas, ¿sabes? Ah, sí. Ya, pero... O sea, fuera de eso. Ok, tienen una esposa, ¿no? Sus señoras... O sea, no se molestan a veces porque... Pucha. Sales a las cuatro de la mañana o a las tres. Si yo me levanto... O yo quería un... No sé, pues, ¿no? Un niñito temprano. Si yo me levanto a esa hora, ahí no me pone pega. Mayormente mi... Mi esposa se enfada mucho que... Si se ríen es por algo. Mi esposa le gusta salir de fiesta porque ella es chalaca, ¿vale? En el callao, le gusta bailar. El pan con PGR y todo lo demás. Pero yo da la casualidad de que a mí me gusta salir también, ¿no? Pero como soy deportista, me gusta competir y lamentablemente aquí todos los domingos hay competencia. Y yo personalmente prefiero mil veces competir antes que salir. Pero eso no es porque yo lo diga ahora, sino que desde que tenía uso de razón. O sea, se feo, así te conoció, que se aguante. O sea, que sí. Que se aguante simplemente. Claro, por supuesto. O hacen algunas negociaciones. No, no, no. Mis negociaciones con mi mujer son... Yo voy a correr y tú si te quieres ir a bailar... Mira aquí lo que dice. Vete a bailar, yo no le prío nada. Ah, bueno. Que baile, que baile. Libertad. Se va, yo descanso. Libertad. Dormo más ancho en la cama y listo. Mira, aquí dice. El profe Suyón hoy nos mató con el jueves de cuestas que te cuestan para cerrar sus 200 abdominales. Es una rata peluda Suyón. Así dice José Antonio Simora. Es Suyón. Y el profe Ricapa le debo su chilcano. Dice Erika Silvana. Sí, sí, Erika. Erika, estamos hablando cero alcohol. Sí, pues. ¿Qué estás hablando? Ya, pues. No, no, pero chilcano de la... Pórtate bien, Erika. Cabecita de pescado. Cabecita de pescado. Pescado, no. Mariluz. Lo que pasa es que ella todo lo ve alcohol. No, no es alcohol. Oye, y aquí está Emerson Trujillo que por favor le tenemos que dar un súper aplauso. Emerson está conectado y está hablando de la miel de abeja. De verdad hay que felicitarlo porque hizo octavo lugar en el Ultra Pirineo 110 kilómetros. Es un bravo. Qué éxito, Emerson. Emerson es un buen amigo. Aplausos para Emerson, de verdad. Es un buen atleta. Saludos, amigo Emerson. Sí, caramba. Y los mejores deseos. Gran ejemplo, ¿ah? Gran ejemplo. De verdad que sí. Sí, Emerson. Ajá. Felicitaciones por tu carrera. Te vi llegar en un video. Y llegó enterito. Además. Perfectamente. Sí. Se dio la vuelta, como cinco vueltas en campana y lo vi llegando. Es que no es solo... Y comenzó a hablar de Perú. Claro. Que todo estuvo muy bien. Pero felicitaciones. Me quito el sombrero por ti porque... Usted ya es un especialista en montaña, ¿no? Porque es una parte bien difícil porque imagínate, estás solo, no hay nadie, ni siquiera ves a nadie, ni la luz, ni siquiera la oscuridad, ¿no? Exacto. Sí, es terrible. Qué nervioso. Es un perro. Sí, de verdad, un capo. Y aparte, no sé cuánto de desnivel tendría esa carrera, no lo vi, pero ya me imagino que debe ser durísimo. No, sí. Es una... No. De verdad, lo felicitamos. Es bien difícil. Existen muchas técnicas de respiración. Sí. ¿Cómo...? Bueno, la técnica de respiración es de acuerdo al paso que llevamos. Puede ser inhalas dos veces y botas una vez o puede ser una y una. O sea, si vas rápido, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, o sea, nariz y boca, nariz y boca. ¿Así? A ver. Aquí como que... Claro. Allá, ok, ¿siempre...? No, sino inhalas y botas rápido. Ah, inhalas y botas. No, acá. Allá, pero inhalas, ¿te quedas un rato con el aire adentro o no? No, no te quedas. Directo. No te quedas. Rápido. Inhalas y botas. Inhalas y botas porque sí. O sea, como que paso por paso. Si te quedas, o sea, te vas a ahogar ahí. Y si vas despacio, puedes inhalar dos veces y botar una vez. Ah, de verdad, sí. Hay diferentes técnicas de... Sí, hay diferentes técnicas. Yo, por ejemplo, veo gente que van corriendo y van... Eso le perjudica porque está concentrado en cómo va respirando y no va llevando un ritmo adecuado y cómodo, ¿sabes? Entonces es... Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas. O... Nariz y boca, nariz y boca. Ya. Yo, por ejemplo, yo... Ah, ya. Sí, es verdad. Yo también he visto gente así. Yo... Ya sé, en otros ejercicios. Mira, yo lo considero la respiración. Yo sé que mi compañero tiene otros métodos. Yo también lo tengo diferente. Claro. Pero yo lo considero que tienes un fuerte alcimiento muscular totalmente, bastante abdominales. Y una buena técnica de carrera que tienes que sentir bien. Porque es la única forma donde tú tienes que aprender a correr y a respirar. No hay otra cosa. Ok. Métodos de respiración hay un montón. Bueno, ya estudié anatomía también. Llevé osteopatía también. Imagínate. Y tuve que meterme en todo para poder ser un supercoce. Porque cuando te preguntan tienes que saber resolver qué es lo que te molesta, ¿no? Como dice Miguel, que la parte más difícil, donde uno se lesiona es la parte inferior de donde está el sacro, que es el cocci, donde existe muchos músculos que están atravesados, que es piramidal. Entonces, si la técnica nace de la misma cadera, porque si la cadera tiene que subir para que la rodilla pueda levantar. Correcto. Claro, es de acuerdo al paso que tú llevas. Claro. Claro, es de acuerdo al paso que tú llevas, es tu respiración. Sí. No, sí, yo lo considero bien. Está bien tu respuesta. Pero yo, mi método es que tiene que trabajar bastante, muscularmente y articular. Para que el chico, conforme vaya avanzando, y cuando vaya a correr, le dice, mañana tienes que tratar algo, ¿no? Entonces, él se va a sentir mejor. Poco a poco va a bajar, porque tiene que bajar de peso también, ¿no? Ah, no, eso sí. Ah, claro. Sí, pues estos chicos son unos flacuchos, los tres que han venido. O sea, ya. Pero tampoco le diga flacuchos, son fit. No, claro, recontra fit. Es diferente ser flaco a ser fit. De verdad, qué excel. Por eso son tan rápidos también, ¿no? Claro. Una fibra, nada de grasa. Cuando hacemos una clase, también tenemos que demostrar que sí sabemos, ¿no? Claro. Bueno, yo corro con ellos, cuando hacemos la cuesta, también los enseño mucho, les enseño las escaleras, que si tienes, por ejemplo, yo les digo, tienen cinco días, un plan de entrenamiento. Ya. Como seguro ellos lo van a considerar, que tienen dos semanas, dos días especiales, son dos días especiales durante la semana, que puedes hacer entre cuesta y escalera, que es donde va a estar tu profesor base contigo, donde te va a ver a tus errores, por qué no subes, por qué no hacer la extensión cuando estás empujando, entonces no hay, ¿no? Entonces hay muchos chicos, son rápidos, pero no tienen mucha extensión para subir, ¿no? Entonces, esos dos días serían especiales para un atleta. Entonces, lo tienen lunes, miércoles, si vienes, de que ellos lo pueden hacer por su casa, ya no es necesario que vayan a la pista, porque si no... Ah, pero les dejan una tarea, una tarea para que... Sí, la pista es, claro, la pista es dos veces por, o sea, dos veces por semana. Ahí uno corrige todos sus errores ahí en la pista. Incluso los de trail. Los de trail también, claro. Incluso todos, o sea, la técnica es para todos, para todos, o sea, sea trail o lo que sea. ¿Por qué es tan importante subir las rodillas? Yo siempre escucho que tú dices, sube las rodillas, sube las rodillas. La cosa es que para subir es, tú te vas a dar cuenta cuando vas a correr. Sí. Cuando tienes una competencia de trail o puede ser de pista. O sea, cuando te ven corriendo, siempre las personas que están a lo costado mirando, siempre se van a fijar de lo que, cómo tú corres, tu postura. La postura. Ya. Uno corre mucho el tronco hacia adelante, otro corre mucho el tronco hacia atrás. Claro. Pero no tiene una buena extensión del paso, ¿no? Claro, la postura. Si tú tienes una frecuencia que es muy rápido y tiene una extensión, vas a ahorrar más energía. Ya. O sea, no te vas a llegar muy fresco. Porque termina y al minuto ya estás recuperado. Y yo sé que Miguel lo hace eso, ¿no? O sea, él tiene una, su ritmo de carrera es muy rápido y de repente sus pasos de miles, cinco mil, mil quinientos, cuatrocientos, seiscientos. Entonces, su recuperación es mucho más rápida. Saludos a los amigos de Chiclayo Running que nos están escuchando. Esa técnica creo que Miguel se la trajo del ejército. A ver, Miguel, ¿cómo es esa técnica? No, claro, marchando, corriendo, marchando, corriendo. Del ejército me trae muchas cosas. La postura. Muchas cosas. Te deshito corriendo, sí. Créeme que me trae bastante. Pero bueno, como bien dice Suyong, el llevar una coordinación perfecta a la hora de correr, una posición elevada de lo que son las rodillas, eso te va a agarrar a la misma vez que también una buena coordinación de brazos te va a hacer ganar mucha, por así decirlo, mucha rapidez y mayor agilidad a la hora de correr, porque yo me doy cuenta que mucha gente corre con las piernas totalmente casi flexionadas, ¿sabes? y está mal, está mal, ¿sabes? Incluso yo muchas veces a algunos chicos le digo, levanta la rodilla. Sí, a mí me cuesta, por ejemplo eso, subir la rodilla. Yo sé que eso me falta, por eso suyo siempre me persigue. Para eso es cuestión de hacer mucho trabajo de técnica, pero y ahí va a agarrar la forma. Te lo digo yo que es cuestión de poco a poco, si consigues llevar una buena técnica durante, no te voy a hablar de un mes, sino de unos tres meses, de dos a tres meses, te garantizo que las competiciones ya de por sí levantan las rodillas. Sí. Incluso llevan una posición más coordinada también de brazos. Sí, otra cosa que también me cuesta mucho es llevar la espalda derecha, eso influye también, este, Rolando, a ver. Pues en la parte del hombro uno tiene que tenerlo más ligero. Ya. Si tú pones mucha presión en el hombro, te cansa. Te da peso. Y te pone peso, ¿no? Ya yo soy una de ellas, ¿ves? Sí. Tienes que, o sea, tienes que soltarte, ¿eh? Esta es como una pista de baile, cuando uno va a bailar te sueltas, ¿eh? Es igual, el correr es divertir, eso se sabe. El correr, el correr es, el correr es, el correr es, el correr es nadar, dale. Ajá. Claro, el correr es diversión. Claro, qué bien, ahí nos estaba viendo nuestro amigo Alfredo Delgado, que también es entrenador de atletismo, un capo máster también, ¿no? Sí, Alfredo es un compañero que siempre hemos corrido algunas veces. Es rápido. Yo casi ya no lo veo, muy poco. Entrena regatas. Entrenando ahí con Claudia, mi alumna favorita, que siempre fue primero. ¿Sí? Una excelente Claudia Carranza. Imagínate. Claudia Carranza. La esposa de mi primo. Aquí hay una chica que dice, mi arroz con pato es riquísimo y no lo puedo dejar, María Lucila Castro. Ya pues, María Lucila, deja ese arroz con pato ahí y ponte a correr. Sí, de verdad. No, sí, de mi alumna. Uy, dice, Eleonor Berrospi dice, ricapa siempre en los entrenos, pendiente de cada postura, técnica y pasos. ¿Es importante también la pisada? Sí, la pisada. ¿Eso también se corrige? Todo, o sea, todo se corrige. Ya. O sea, pisada, brazo, postura. ¿Y cómo debe pisar? Con esto, con todo. Aquí. El metatarsio. Con esta parte. El metatarsio. Ah, ok. Mira, y también es importante las zapatillas, el calzado. Bueno. ¿No? Bueno, ese tema creo que me compete porque, bueno, tanto a Suyón y Rolando Igual, ¿no? Bueno, cada vez que voy a competir, no es que le quieran desanimar ni nada, pero siempre veo a gente que compite con zapatillas inadecuadas y yo les digo, o bien amigo o amiga, depende, ¿vale? Pucha un consejo, digo, te vas a malograr la planta del pie. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Por qué? Yo les doy recomendaciones. Mira, esas zapatillas no son adecuadas para este tipo de actividades. ¿Sabes? Incluso, de hecho he visto a chicos corriendo con zapatillas de fútbol, ¿eh? Se te puede imaginar 21 kilómetros que lo he visto durante aproximadamente ese chico que se puede pegar corriendo unas dos horas y media. ¿Cómo tiene que tener la tibia, los gemelos, la planta del pie? Tiene que acabar molido. Claro. ¿Sabes? Incluso alguno, como bien he dicho antes, me ha pedido consejos porque se han lesionado. Oye, me duele la planta, me duele… Claro, a mí también me ha pasado por una zapatilla, la planta del pie. Incluso hay gente que me llama para recomendarles sobre zapatillas, incluso voy con ellos, les recomiendo cuáles. O sea, es importantísimo. Todo depende para qué… Para un mejor rendimiento y la ropa de tecnología… Sobre todo para alguien que va a empezar, ¿no? Sí. Todo depende para… digamos, para el que va a empezar, yo siempre le recomiendo una… Una… o sea, normalita con bastante grosor de suela, ¿vale? Que tenga buena amortiguación para el que se inicia, ¿vale? Ya se supone que el que es élite sabe de más ya qué tipo de zapatillas lleva, ¿no? No hace falta de recomendaciones. Lo que pasa es que justo ayer mi sobrina Alexandra fue a la casa y me dice, me estoy yendo a comprar mis zapatillas porque si no me las compro hoy día no empiezo a correr. Claro. Así que, claro, pero le dije, fíjate, le dije, anda y pregunta, ¿no? Porque… No tan caras que te puedan ayudar, ¿no? Yo creo que en la misma hacienda te pueden asesorar, ¿no? Bueno, a veces no asesoran muy bien. Con tal de vender, te venden lo que sea. Créeme que si… Aprovechando que estamos en vivo, que si alguien quiere recomendación y quiere un buen precio, yo tengo dos tiendas a la vista que tienen y son bastante buenas. Ah, bueno, lo pueden contactar y les puede pasar el dato. Y buen precio, ¿eh? Pues yo mismo me las compro ayer. Muy bien. Ah, ok. Un buen dato. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando… Y esto ya tampoco tiene que ver con técnica, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando ven que un alumno llegó al podio o que un alumno simplemente llegó a la meta mejorando sus tiempos? O que no en una carrera, sino en el día a día, en una semana, en dos, en tres, ves un cambio increíble. ¿Qué sienten ustedes? Qué linda pregunta. Una alegría y nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de que el entrenamiento está dando fruto. Claro. Porque si el alumno no mejora, ahí sí estamos mal. En cambio, cuando vemos que un alumno llega a agarrar podio, está mejorando progresivamente, o sea, es una alegría para nosotros, todos los entrenadores, ¿no? O sea, todos los entrenadores estamos felices de la mejora de los alumnos. ¿Han llegado en algún momento a emocionarse así, a las lágrimas, por algún alumno, por alguno de la gente, los que entrenan? ¿Emoción? ¿Emoción, sí? Sí. ¿Emoción, sí? Bueno, yo en carrera sí me, o sea, me ha salido una lágrima. Sí, de la vida, al toque. O sea, yo no me emociono mucho. Como bien sabe, Francisco es mi mejor referencia, ¿vale? Sí. Con él empecé en una carrera en Breña, ¿vale? Donde ahí gané, ¿vale? Y ahí el chico se me arrimó. Bueno, se me arrimó mucho antes de empezar la carrera, ¿vale? Porque, como bien digo, yo solo calentaba, hacer técnica antes de empezar a competir. Y se me arrimó, chico, lo normal, ¿vale? Entré algunos más y, bueno, al terminar la carrera se interesó por entrenar conmigo. Y, bueno, yo le dije que era entrenador, no muchos lo saben en Lima, ¿vale? Y, bueno, con Francisco la verdad que yo he visto su evolución. Uy, yo también he visto, claro. Y sinceramente a mí, o sea, no solo emocionarme y menos llorar, la verdad. Soy bien duro. Pero, pucha, que Francisco he visto su evolución. Y créeme que el primer podio que agarró sí me emocioné. Como yo dije, digo, yo dije, pucha, ahí está mi... Es que pasa en un momento como hacer como parte de tu familia, ¿no? Es tu familia. Sí, Francisco se ha convertido, por la parte de mi alumno, mi mejor amigo, ¿vale? Hoy converso, me viene también como terapia de psicología, ¿vale? Aprovechando que eres psicólogo también, ¿sabes? Aprovechando ese intercambio. Yo le digo muchas veces, si me tienes que decir algo y eso, me dices, ¿sabes? Porque es que yo soy, la verdad que yo soy muy, muy estricto a la hora de entrenar. Soy de los que me gusta la puntualidad. Ah, eso es muy importante. Y, bueno, viene Osalb Rolando, que más de una vez me ha visto llegar a Chipoco y... Por cierto, quería comentar algo. Pero hoy han sido los primeros invitados que han llegado, los tres puntuales, antes que Paul. O sea, yo dije... Usualmente yo sé que llega primero. O sea, ¿qué es esto? Usualmente yo digo primero. Es verdad, definitivamente. Y me dijeron algo muy cierto, justamente aquí. Me dijeron, es que somos los entrenadores. Efectivamente, siempre tienen que llegar temprano. ¿Qué opinas de la puntualidad? Y como dicen Miguel y Rolando, la puntualidad siempre está muy importante. Yo le digo a los chicos, si yo me demoro es por la movilidad o porque yo vengo de lejos. Pero ya el alumno que entrena con cada coach, con cada entrenador, ya sabe lo que tiene que hacer su calentamiento. Yo le digo, tiene que ir calentando para que cuando yo llegue, entonces comenzamos el entrenamiento. Porque no podemos esperar de que esté llegando, ¿no? Porque ya sabemos. Lógico. Yo siempre le digo que cuando esté caliente, tiene que calentar con buzo, abrigado. ¿Abrigado por qué? Porque permanece el calor interno. Entonces, cuando inicia a hacer el estiramiento, se hace mucho más fácil. Ah, claro. Estás más flexible. Ah, mira. Eso no sabía. Hay mucha gente que a veces llega en short, de frente a trotar y ya quieren iniciar. Y eso pasa mucho. Tú llegas así, ¿no? ¿Cómo? ¿En short? Sí. Sí. Pero vengo de la mitad arriba. Yo sé, yo sé. Escúcheme, aquí nuestros amigos de Huacho nos están viendo y te mandan muchas gracias. Saludos, Huacho. Qué lindo. Sí. Y aquí Keren dice que ella mejoraba muchísimo y está en el top, top gracias a los entrenadores dentro de Miraflores Runners. Y hay varios que pisan en podio. Sí, sí. Keren ha mejorado bastante. Hemos mejorado ya. O sea, ya venimos trabajando con ella como cuatro meses. Cuatro meses venimos trabajando duro y parejo. Y ha mejorado bastante. Y ha pisado podio también. Y tenemos varios ahí en Miraflores Runners y tengo el grupo que también está entrenando el top que es Alex Máximo Jesús Ramos. Ahí está Gino y está Giancarlo Rojas Contreras, Juan Francisco Navarro. O sea, todos ellos están mejorando bastante en el running. Qué bacán. Tus hijos. Lo que sí es importantísimo también resaltar que cada logro, así mínimo que sea, no importa que estemos en el podio o no, es súper importante para la persona y para los entrenadores también, ¿no? O sea, así sea chiquitito. Sí, lo que pasa es que, como te comenté hace rato, nosotros nos sentimos contentos y felices, o sea, que ellos van mejorando. Con la mejora nosotros nos sentimos felices. Hasta Marte quieren llegar corriendo, dice. No sé cómo vamos a hacer. De Los Ángeles hasta Marte. Sí, imagínate, Dios mío. Mira, ¿y cómo hacen ustedes, por ejemplo tú, Suyón, para mantener una conexión con tu atleta? Porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? Estar conectado o involucrado en el objetivo de cada atleta, porque cada atleta tiene un diferente objetivo, ¿no? ¿Cómo logras conectarte? Pues tienes tantos. Como ahora existe el chat, el face, yo lo sigo por ahí. Entonces, cuando uno viene, yo estoy ahí, oye, ¿qué hace? Y es verdad, porque a mí siempre me escriben. A mí siempre me escriben y me dice, Marilu, todavía te estoy esperando para que vengas a mejorar tu técnica, ¿no? Sí. Yo, personalmente, yo es que lo sigo por WhatsApp, porque el WhatsApp es muy chivato. O sea, con la tecnología están fritos todos. Pescaditos fritos. Y mucho más. Bueno, aunque en el WhatsApp ya hay un truco. En el WhatsApp ya últimamente algunos de mis alumnos cogen y lo ponen como última conexión y desaparecen hasta que la segunda conexión está. Claro, a mí, por ejemplo, me ha pasado que hay días en que yo llego desanimada porque me fue mal, o porque me duele aquí, me duele allá, o siento cansancio simplemente. Y mi entrenador está atrás para decirme, no, hoy día no importa, mañana va a ser mejor, tranquila, esto es así, normal. O le digo, es que me duele aquí. Sí, tranquila, estás con mucha carga, hay que hacerse los masajes, no sé, y como que te mantiene, es el que te mantiene nivelado y te da el impulso para volver a seguir, ¿no? O sea, no te hace caer. Claro, exactamente. Y de verdad, muchas gracias, porque sin ustedes no seríamos nadie, ¿no? De verdad, o sea, no podríamos seguir con este deporte. Y qué bueno que tengamos especialistas detrás que nos puedan dirigir en esto, ¿no? Sí, porque a veces los chicos, a veces yo le digo, no corran y en total aparecen por otro lado. Aquí dice, Eleonor, Eleonor Berraspi dice, sí, torturan por inbox. Tortura vía inbox, excelente. No, sí, de verdad. Y es muy importante también tener un plan, o por lo menos saber los objetivos del año para poder tener un plan, me imagino. Sí, eso es fundamental. Yo, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando cojo a alguien nuevo para entrenar, yo siempre le pregunto, o sea, primero controlo su peso, ¿vale? Le digo que se pese. Segundo, le digo cuáles son sus objetivos a largo plazo, ¿vale? Claro. Hay gente que recién se inicia y me dice, no, yo que quiero estar bien físicamente, ¿vale? No, otro me llega y me dice, mira, Miguel, es que yo quiero competir durante este mes estas carreras, ¿vale? Ya, yo, una de mis preguntas es, ¿qué tiempo llevas corriendo? ¿Sabes? Podría llevar tres años, pero tres años, pues, digamos, para así decirlo, como, no malgastado, sino que si una coordinación de entreno, porque, por ejemplo, esta semana en la Bimbo se me sacó un chico, el chico, por lo visto, ha sido campeón nacional de 400, no recuerdo su nombre, lo tengo en el Facebook, ¿vale? Y me dijo que llevaba tres años entrenando, pero un día hacía cinco, otro día hacía diez, otro día hacía quince, o sea, que no llevaba una coordinación de entreno correctamente diario, ¿vale? Desordenado, no equilibrado. Y, bueno, ahora voy a empezar con él y, bueno, se ha propuesto... También sé, creo que Marquito Aousa está corriendo ahora contigo, es un futuro bien bueno tiene ese niño. Sí, Marcos Aousa está empezando a entrenar conmigo ya hace dos semanas, está empezando a entrenar conmigo y tiene bastante futuro este chico. Claro. Con entrenamiento y perseverancia, tú sabes que uno llega lejos, nada más eso. O sea, solo es seguir adelante con este deporte, buena disciplina, que es lo más importante. Oye. La disciplina, la humildad, es lo más importante. Eso. Con eso llega lejos. Así es. Si tú no tienes disciplina, no tienes humildad, puede ser patán, lo que sea, nunca vas a llegar a hacer nada. O sea, la humildad es lo primario. Y ustedes pasan lista, dice, por aquí, ¿quieren que alguien pasa lista cuando van los alumnos o no? Sí, sí, yo estoy... Dios mío. Sí, sí, yo estoy pasando lista, ya saben que... O sea, si llegan tarde están fritos también. Sí, ahí estamos pasando lista. A los morosos, ya saben, los castigamos ahí con las subidas en las escaleras de Armendariz. Y una pregunta, ¿ustedes también como entrenadores tienen algún objetivo acá, de repente, mediano plazo o largo plazo? Objetivo de... Objetivo... ¿Puede ser referente a esto, de repente, variar de deporte? No sé. Sí, bueno... No sé si variar de deporte, no creo, pero bueno. Bueno, yo estoy... Uno no lo sabe. Bueno, yo estoy incursionando en el tema de, aparte de ser entrenador, también soy organizador de eventos de carrera. Ajá, un éxito. ¿Ya ves? ¿A largo plazo o a mediano plazo? He estudiado para eso también, para organización de eventos deportivos. Así que cualquiera que... Por ahí que lo vamos a ver, organizando carreras. Sí, sí, sí. ¿Tú, John, alguna meta, objetivo cercano? Yo tengo un proyecto en mente, que de repente aquí a un tiempo lo voy a hacerlo. Todavía no lo digo porque quiero que se vayan con calma las cosas. Claro, para que se cumplan, dicen a veces. Sí, sí, mi mente es entrar, incursionar mucho lo que es la rehabilitación, terapia, que es mi campo porque yo también he estudiado, ¿no? Entonces tengo que hacerlo, ¿no? Claro. O sea, porque lo estoy dejando de lado. Pero incluye mucho porque, como dice Miguel, en Rolanda, la parte de medicina tiene que ver mucho con el deporte, ¿no? Y tiene que saber, este chico, de qué viene, qué es lo que hace. Y uno se da cuenta, el momento que entra, ¿no? Cuando camina, que cuando uno es un entrenador, a los ojos tienes que fijarte. Ya está viendo todo. Fijarte a los alumnos, cómo camina, por dónde anda, dónde vive, si come o no come, a qué hora trabaja. Y uno a veces, uno comienza a indagar toda su vida, ¿no? Eso es muy importante, claro. Porque tienes que saber qué es lo que hace, ¿no? Y así es como logras conectarte. Claro. También, ¿no? Un poco. Yo pienso que, bueno, no es que piensen, sino que una buena alimentación, día previo a la competición, es fundamental, ¿sabes? Yo tengo algunos que se han metido pollo brote la noche antes. Y si van a la montaña menos, por favor. Y es que incluso decirme, pollo brote, me encuentro hoy pesado. Pollito con papa. O sea, yo le pregunto, ¿qué comiste? Pollo brote, salchipapa, salchipapa, olvida. Mucho aceite. Oye, imagínate. David Medina nos está viendo desde Francia, mira tú. Salud, David. David siempre, es gran oyente. Muchos éxitos por allá. Qué bien. Un tipazo. ¿Y qué consejo nos puedes dar, dejar tú suión para los corredores? ¿Algún consejito, un tip, algo? Yo les digo a todos los chicos que se inician nueva, ahora en Rane ha crecido demasiado bien rápido. Y volvamente bastante, porque cuando nosotros comprendíamos, casi era, era casi no contado, ¿no? Porque todos nos conocíamos y prácticamente todos entrenábamos escondidos, ¿no? Porque queríamos, casi nadie nos veía, ¿no? Pues él, él lo sabe, Rolando, casi nunca nos chocaban en la pista, ¿no? Estrenábamos de madrugada, que nadie te quisiera ver. Yo iba a San Cristóbal a entrenar secuestra y tenía un compañero que me hizo cabezas, no me acuerdo. El hombre ese estaba yendo, oye, ¿por qué te vas? No, es que yo me voy a estudiar, me voy a, me voy a colegio, dice. Dice, que mamá mosca, porque yo llegaba y ya no quería que le vea el entrenamiento de ellos, pues, ¿no? Y así era antes. Yo les dejo un consejo a todos, a todos los nuevos, a todos los que ya están a nivel básico, intermedio, que sigan avanzando, ¿no? Que siempre su plan de entrenamiento siempre se cumple. Se cumple. Y sus objetivos llegan a largo plazo. Que no lo esperen, y aquí dos años, un año, porque yo tuve que pasar como cerca de seis años, más o menos, para salir a la calle a correr. Entonces, una cosa de loco, dice, oye, pero si es ahí, ¿por qué nunca has podido correr afuera? Dice, no, pero tienes que pasar una prueba, ¿no? Porque tienes que saber todo lo que hay adentro, ¿no? Claro. Y eso, yo les digo que tenga paciencia, que busquen un entrenamiento para que lo guíe, que le busquen la forma para que le dé su dieta, qué sé yo, pues, tantas cosas que pasa ahora, ¿no? Claro. Y éxito para ellos siempre. Excelente. Tú, Miguel, ¿qué consejo le das a un, a los corredores? Antes de nada, quisiera aprovechar, porque la verdad es que, ya no como entrenador, ¿vale?, sino como competidor, me da mucha tristeza de ver a muchos atletas, atletas de calle, no, digámoslo así, no élite, pero están catalogados para estarlo, y lamentablemente no tener ese apoyo, ¿sabes? Incluso a mí me ha llegado mucho pidiendo ayuda, ¿sabes? Yo lamentablemente no lo puedo ayudar en el sentido de, por ejemplo, en auspicio y otros afines, ¿vale? Pero sí lo intento apoyar deportivamente. La verdad que eso es uno de los temas que algún día me gustaría sacar. Un llamado que es importante que la gente quiera dar auspicio a los corredores y a mucha gente que es un capo en la pista y que de repente no tiene el apoyo necesario, ¿no? Claro. Es súper importante. Y tú, Rolando, ¿qué consejo nos quisieras dejar a los que nos escuchan, que son fans de ustedes, que dicen, gracias a todos por ser un excelente ejemplo de disciplina y constancia, de verdad. Sí, bueno, tú lo has dicho, o sea, es solamente disciplina. Es tener calma y paciencia. A veces muchos de los atletas que vienen quieren mejorar ya. Quieren resultados. Tienen resultados, o sea, nosotros como entrenador, o sea, hay que tener calma y paciencia que poco a poco va a llegar, ¿ves? O sea, en un mes, dos meses no vas a ser campeón. Si no tienes que entrenar duro y parejo, la humildad, la constancia, o sea, todo eso te va a llegar a ser grande. Y nada, solamente quería agradecer al alcalde Jorge Muñoz, que, bueno, que él siempre me apoya a mí y nos está apoyando al grupo y que da facilidades acá en Miraflores a hacer deporte. Tú sabes que en Miraflores tenemos un programa acá los días domingos que se llama Renuevate con Miraflores. Ah, mira. Ya, y estamos a cargo ahí, hay deporte, hay baile, hay fútbol net, vole, juego para niños, bicicleta, patines, y gracias, pues, a la gestión del alcalde, o sea, para todos, para todas las personas, ¿ah? No solamente para los de Miraflores, sino para todos. Sí, hay algunas municipalidades que sí se han puesto las pilas, pero faltan otras, ¿no? Faltan las de Chorrillos, no sé qué. Sí, pero va creciendo, ¿ah? Va creciendo, esto se está volviendo un virus, señores. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. La presión va a ser que salga. Hay que seguir. Nosotros es el que le estamos poniendo presión a todo para que todos se contagien también, pues, del deporte. Claro, aquí dice, dice, Keren, hay esperanzas, todos vamos a mejorar, perseverancia, humildad, y mucha pasión por el deporte. Nada más. No necesitamos mucho. Nada más, Keren. Bueno, ese es básico, ¿no? Exacto. La pasión del deporte que tú le tengas, te va a ayudar a ser grande. Claro. Sí, sí, Macinta, quería saludar a todos mis amigos del running, a todos en general. Acá no hay que yo soy de tal grupo. O sea, todos somos amigos del running. Así es. O sea, tal así debemos llevarnos bien entre todos. Y quería saludar a todos. O sea, que sigan adelante. Un fuerte abrazo para todos ellos. Para todos. Y a seguir. Pero también, bueno, este programa ha sido un programón. Creo que han dado lo mejor de ustedes para que todos puedan captar algunas cosas. Y todos hemos conocido un poquito más de cada uno. Yo los conocía por el Facebook. A Miguel lo conocí a través de Francisco por sus comentarios. Bueno, a Suyón lo conozco un poco casi como la ruda. Pero lo sigo también. Y sé que todos hacen una labor maravillosa. Y por eso hoy hemos decidido comernos los comerciales. Así es. Para poder hablar un poquito más. En realidad era un programa como que de lujo. Exacto. Y no podíamos desperdiciar nada de tiempo. Exacto. Y en realidad tampoco, este, también queríamos resaltar o es importante resaltar que no solamente, no es solo resaltar al deportista, sino al entrenador que está detrás de ese deportista. Que es el que está cada día dando lo mejor de sí, su disciplina, su compromiso, sus ganas. Y son los que están atrás para que cada uno de nosotros llegue a cumplir sus objetivos y sus metas. Y están pendientes de todos los mínimos detalles. De su comida, de que duerman temprano, de que... De cuidarlos por el WhatsApp, todo. Exacto, la tortura del WhatsApp. Pero siempre detrás de un gran deportista hay un gran entrenador, que es como estos tres que están aquí. Que son los que dan, como dice Keren y los demás, el ejemplo de la disciplina, de la constancia, de la dedicación, de la pasión. Y eso es lo que nosotros captamos y, bueno, a medida que ustedes nos lo vayan transmitiendo, pues, lo podemos captar y disfrutar. Y, bueno, es el momento de agradecerles a ustedes y a los demás entrenadores, ¿no? Bueno, que me olvidé también de agradecerles a ustedes por la, o sea, por la invitación y también a Radio Running, porque están incentivando a... Y a la buena vibra. A transmitir esto y a la buena vibra. A la buena vibra, por supuesto. A la buena vibra que están transmitiendo ahí en el Face, para que todos se enteren del running. El running ha estado dormido hace años, pero, o sea, todos ustedes hacen a que el running siga creciendo más. Gracias a ustedes y... No, y al contrario, lo hacemos con... No, imagínense. Uno lo hacemos con un gusto y dos, aprendemos cada vez, cada programa muchísimo. Así es, muchísimo. Muchísimo. Y además... De cada invitado. Y hoy día, imagínense. También ustedes son los que nos motivan a seguir cuando muchas veces nos sentimos derrotados o estamos tristes por alguna razón, ya sea del deporte o no, siempre están detrás de nosotros para empujarnos y para que logremos nuestros objetivos, ¿no? ¿No creen? No, sí, claro que sí. Para eso estamos, para eso estamos. Cantó el programa, de verdad, un gesto. Para eso estamos. Y, bueno, ahora sí quiero agradecer a los auspiciadores, ya que no hemos tenido publicidad. Sí. Por supuesto, Bob Power, que siempre está con nosotros, la proteína 100% clara de huevo, en vez de comerte ocho huevos, te comes una de estas y se acabó, ¿no? A Biosunku. Biosunku, que tiene sus productos orgánicos ecológicos, que son los que nos ponen fit, no tienen azúcar. Aquí él conoce a... Biosunku es lo máximo. También tienen extractos naturales, súper buenos, porticados, que nos mantiene siempre con la hemoglobina súper bien. Nosotros los corredores perdemos el hierro hasta por el sudor y la respiración, aunque no lo sepan, para los que no lo sabían, mejor dicho. Y eso es un producto que nos va a mantener siempre power también. Centro médico, vida a tu vida. Vida a tu vida, que también... Te mantiene siempre sano. Y regeneración con ozonoterapia, vitamina C, mi peluquería. Dalí. Dalí, que siempre me peina toda linda ella, me pinta las uñas, lo máximo, de verdad, para estar regia. Sí, me da marciana a veces, pero sabe. No, pues porque las mujeres queremos estar regias siempre corriendo también, ¿por qué no? Bueno, es que son sonidas marcianas. ¿Qué opinas? ¿Tienes varias alumnas regias o no? No, sí. Ah, ya ves. Tengo varias alumnas. Está bien. Sí, habido varios. Correr es vida, dice aquí Mónica. Claro que sí, lo máximo. A Marcona Wintrade. Marcona Wintrade, señores, el 14 de octubre. Todavía están abiertas las inscripciones. Está buenísima la carrera, no se la pueden perder. Es un carrerón, un paisaje alucinante. Tienen que ir, ¿no? Está genial. JR Fisioterapeutas. JR Fisioterapeutas, que me tortura. Hoy, de hecho, a las 8 tengo una pequeña tortura. Aprovecho. Y a uno, Jet Limousine Hammer. Claro que nos va a llevar en la limosina en cualquier evento especial. Así que no se olviden de nuestros superoficiadores que son lo máximo. Miguel quiere decir. Miguel quiere hablar. Yo no desanimo a la Marcona, pero sí doy un consejo. Hay que estar bien preparado psicológicamente. Pero, por supuesto, vamos a la arena bien preparados psicológicamente. Oye, pero escúchame, hay de 10. Hay 10, hay 21, hay 42 y hay 65. Para todos los gustos hay. Los que hacen 10 disfrutan. Sí, sí, claro. Ahí tiene mucha distancia. Están yendo el grupo de Chiclayo Running. Están yendo muy bien los chicos. Y ahí yo la estoy apoyando. Y a Keling, estoy ahí apoyándoles un plan de entrenamiento. Es su primera vez que ingresa al mundo de running, del trail. Y seguro que le va a ser bien, ¿no? Maravilloso. Y a todos los que van, le dejamos un saludo para todos los chicos que sigan percibiendo el entrenamiento. Que no se descuiden. El que persevera alcanza. Ah, lógico. Bueno, mucha buena alimentación, dormir muy temprano. La práctica es el maestro. Sí, todo tiene que ver, ¿no? Es una vida deportiva y como familiar también. Y de verdad. Saber compartir. Sí, muchísimas gracias a ustedes por todo el cariño que le dan a todos los corredores y a los que se levantan temprano y a los que no. Y ustedes les mandan mensajes. También muchísimas gracias por estar pendientes. A los que hoy nos han escuchado, les deseamos éxitos en los entrenamientos este fin de semana, en sus carreras, que todo sea un éxito. Les deseamos muchos, muchos kilómetros. De buena vibra. Muchos kilómetros de buena vibra para todos. Y ustedes se llevan la buena vibra para compartirla con los alumnos, ¿ah? Por favor. Gracias, programón. Te pasaron. Un beso. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Oye, ¿quieren programas de nuevo, ah? Ya vi. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible.